¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Me he preguntado a las estrellas, a la luna Y al mismo sol, ¿qué pasará si andando el tiempo? De mí te cansas y te alejas Me he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios Desesperado, transmitiendo tu parecida Me imagino que te has ido, para ver la reacción Y enlumbriremos cuando estemos separados Piénsense en mis sueños, yo añoré tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locura Si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos Cerebro, cerebro ¡Gracias! 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 Desesperado, presintiendo tu parecida ¡Gracias! 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 Desesperado, presintiendo tu parecida Me imagino que te has ido Para ver la reacción que sufriremos Cuando estemos separados Piénsese mis versos, no añores tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos ¡Gracias!